¡Vale chicos, a ver quién empieza! ¡Empieza Fabiuki! ¡Ey, ey, ey! ¡Como, como, como dice! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Empieza Fabiuki! ¡En 3, 2, 1! Ponme la palabra, vamos a ver qué sale Yo soy el profesor y le voy a enseñar modales Tú lo sabes loco, voy a impartirle la lección Yo no soy profesor porque errar mi profesión Es lo que hay, es cuestión de vida Lo hago así mi hermano con las cosas de vida Yo por los porros y por la bebida A veces me equivoqué de camino en la vida Me equivoqué de camino en la vida Por eso he seguido mi filosofía Y me siento karma sentado en la autovía Porque voy a recrear mi propia utopía ¿Qué me están contando? Aquí no hay debate Aquí hay puños con jazz que se esquivan en combate Sí, adentro del free Esto es el debate con la comba de Mohamed Talisi ¡Ey! Dice que esto es el debate Yo no sé, mi hermano le doy la primera dosis Comparte rimas al colega, lo dejo en hipnosis ¡Ey! Yo voy haciendo aquí mi metamorfosis Ustedes lo saben, loco, que esto va a ser accidental Flow de cine, sin efecto especial Voy en la nave espacial, es un arte marcial Voy a darte crema facial Me das crema facial, no me sale la palabra Algo va mal Tú me estás hablando sobre la filosofía, chaval Sí, y yo te estoy haciendo llaves de gran vaca Sí, te voy a tirar para el suelo Yo soy la locura que no cura ni mi abuelo La locura dentro del locutorio Las noches llorando, escribiendo en el escritorio ¡Ey! Llorando en el escritorio Que estás diciendo, loco, soy el mentor Y el mentor pese, pero da igual Yo sigo como en el promontorio Tú lo sabes que es un sueño premonitorio Va a llorar la familia tuya por ti en el sanatorio Por eso, es cuestión de peso Yo gano a los más gordos hasta estando en los huesos ¡Última! Hasta estando en los huesos, que sabrás de eso La raya de Aner, Ryanair con vuelos Y yo vuelo haciendo marconing Con los girimientas que hago palconing Liberé en apaltónic en el consorcio Vi el día de los solsticios, el divorcio Y aún así entré en el manicomio Y me encontré llorando a cuatro demonios ¡Bien! ¡Po! ¡Párenlos, madre mía! ¿Todos? ¿Sí? Vale, pues jurado A mi derecha, Fabiuki A mi izquierda, Nocre Lo quiero en 3, 2, 1 ¡Se la lleva Nocre! ¡Ruido para Fabiuki! Un ruidazo, un fuerte ruido para él ¡Suscríbete al canal!